Bueno, tercer partido en una semana, le damos una buena línea de resultados que queremos mantener. Partidos fuera de casa siempre son complicados, Azuqueca es un equipo que viene también con dos victorias seguidas, un equipo con mucha amenaza en el tiro de tres, con jugadores también que penetran bien y con muy buena capacidad para el rebote de ataque. Tendremos que controlar estos tres puntos para intentar llevarnos el partido e intentar nosotros ser un poquitín más regulares durante los 40 minutos si queremos ganar. Vamos allí con mucha ilusión, con muchas ganas, un poco cansado pero no es excusa porque todos los equipos estamos igual y con muchas ganas de seguir la línea de juego y si puede ser conseguir la tercera victoria seguida.